Gracias a la vida por dejarnos respirar Por cada instante de alegría Cada segundo de felicidad como una pluma La vida tan frágil es Hay que darlo todo y lo mejor de uno es ser Abrázate, abrázate Que la vida es pa' gozar Gozala, vivela Es nuestra oportunidad Abrázate, abrázate Que la vida es pa' gozar Y que cada día sea digno de recordar Mientras haya vida Este son hay que bailar Que nuestra sangre latina fluya mucho, mucho más Con fe y esperanza Todo lo podrás lograr